hola 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 amigos de fútbol total como están espero que estén muy bien debut genial de el bicho cristiano ronaldo el día de hoy con el manchester united goleada 4x1 ante el newcastle además doblete del comandante y esto dice la prensa internacional acerca del doblete y debut de cristiano ronaldo y empezamos rápidamente con el diario de mirror de inglaterra cristiano ronaldo marca doblete en su debut con el manchester united en la goleada 4x1 esto dijo el diario de mirror y estamos en españa con el diario as que publicó así la noticia cristiano es insaciable así de sencillo lo titula el diario as en españa dándole los créditos a cristiano ronaldo que se llevó el botín a mvp el día de hoy por su parte las portadas de la gaceta de lo sport titula así el triunfo de united además diciendo ronaldo brilla por su doplete ante el newcastle estamos en este momento en españa pero con el diario marca que tituló así la noticia un debut diabólico con la foto y una postal de cristiano ronaldo para el 4x1 seguimos pero esta vez en francia con el diario el equipo que tituló así la noticia cristiano ronaldo brilla en su retorno al united en argentina esta fue la postal del diario olé espléndido cristiano ronaldo se estrena con un doblete ante el united versus newcastle en old trafford y estamos en este momento en españa con mundo deportivo que sacó esta portada cristiano ronaldo hace soñar al united continuamos en méxico con invictos que tituló así la noticia doblete de cristiano ronaldo golazo de bruno fernández un día jugando en el united y así respondieron la dupla portuguesa continuamos en argentina con teices por el regreso soñado para cristiano con el manchester en su primer partido de vuelta en ultra for ronaldo convirtió los goles como en los viejos tiempos y sobran las palabras amigos yo me despido por el momento con este tweet del chiringuito de jugones desde españa espectacular debut de cristiano ronaldo con el united doblete el portugués en la victoria al newcastle por cuatro por uno amigos no olvides darle me gusta al vídeo comentar suscribirte tenemos un nuevo vídeo hasta la próxima chau abone ol Chau.